¿Qué es el sistema educativo? Por tanto, si os parece, vamos a comenzar con el sistema educativo, que es como lo más amplio, lo que más nos puede ofrecer un marco. Lo vamos a empezar con Juan Antonio Gómez Trinidad, que ha sido vicepresidente del Consejo Escolar del Estado y director general de Educación del Gobierno de La Rioja. Es padre de familia, tiene cinco hijos, y además me ha pedido que también diga que es un feliz abuelo, que tiene otros tantos nietos. Catedrático de instituto, ha sido director del área de la alta inspección y el ministerio le otorgó la cruz y la encomienda al Faso X del Sabio hace un tiempo. Así que muchísimas gracias por estar aquí, si te parece, te lo he dicho. Muy bien, pues muchas gracias Tania y mi felicitación a los organizadores del Congreso porque casi me han quitado una de mis primeras argumentaciones que paso a exponer. Bueno, hemos analizado un poco el tema de la crisis de autoridad y he comenzado contando una anécdota personal. Yo no tengo artes culinarias, pero hay tres o cuatro cositas que me salen bien. Una de ellas es la tortilla de patata y he pasado por el tribunal familiar que es de los más exigentes que hay. Cuando alguien me pregunta qué se necesita para hacer bien una tortilla de patata, digo que tener buenas patatas, buen aceite, buenos huevos y una buena sartén. Y luego la habilidad del artista. Si alguien me dice, no, pero yo es que el aceite y las patatas no las puedo tomar porque engordan. Otro me dice, no, es que yo no puedo usar los huevos porque soy vegano. Bueno, pues podremos hacer otra cosa. Podemos hacer una parrillada de verduras o podemos deconstruir una tortilla, que es como ahora se denominan a muchas de estas cosas. Pero evidentemente, tortilla de patata no puedo hacer con esos, si me faltan esos ingredientes. Pues con la educación me pasa otro tanto, que muchas veces me dicen, ¿qué se necesita para una buena educación? Hay fórmulas muy sencillas, una de ellas se las brindo a todos. Lo primero que hay que hacer es enseñarle al niño a decir gracias, por favor y perdón. Si no le enseñamos esas tres palabras, mal vamos y costará mucho enseñársela de mayor. Pues bien, en la educación actual es que nos faltan algunos de esos ingredientes fundamentales. No quieren usar las patatas porque engordan, no quieren usar el aceite, no quieren usar los huevos. Es decir, mal asunto. En educación no se quiere hablar de la autoridad, no se quiere hablar del respeto, no se quiere hablar del esfuerzo, etc. Sin esos ingredientes es imposible enseñar. Y esto es una constatación. Hoy nos falta, es imposible, diría yo, educar en profundidad si no hay autoridad. Hay varios síntomas. Uno de ellos, que es el primer argumento que se ha cargado la organización de este congreso, es que ya no se habla de autoridad. No se publica también la... Natalia, esta mañana, también me ha borrado este argumento. Parece que se sigue publicando, parece que se siguen organizando. Pero hay que reconocer que somos minoritarios. La autoridad, el último debate que hubo en España, se produjo en torno a 2009-2010, con la intención de aprobar o modificar la LOE para que se considerase autoridad pública. Aquello fracasó y el debate político y el debate social se enterró hasta el día de hoy. Ha desaparecido el debate, se ha deteriorado el clima escolar, se conculca el derecho a aprender y a ser respetado, y también se está conculcando el deber del profesor de enseñar en un clima que no sea tóxico. Hoy, un profesor de media en España necesita un cuarto de hora para poner silencio. Se necesita también tener mucho ánimo para, después de ese cuarto de hora inicial, transmitir con entusiasmo y con alegría la materia que debe ser. Y, por último, esta falta de autoridad también tiene otro síntoma, que es la imposibilidad de enseñar. Y es imposible enseñar ya no por ese clima tóxico, sino porque nos hemos cargado aquellos valores, aquel bagaje intelectual, cultural, que es en lo que consiste la educación. Ana Arendt, tantas veces citada esta mañana por Inger, dice en ese magnífico ensayo que os recomiendo, que una crisis se convierte en un desastre cuando respondemos a ella con prejuicios. Lo cierto es que somos la generación, los de mi edad, que llevamos 40 años de reformas educativas, nos estamos marchando y nos siguen diciendo que no funciona lo que hacíamos el año anterior. A lo mejor es que seguimos con los mismos prejuicios y no nos atrevemos a hacer una revisión de estos elementos fundamentales, como es la autoridad, como es la responsabilidad, como es la rendición de cuentas, etc. Las causas de esta crisis son muy variopintas. Desde una crisis de principios, siempre la educación ha estado en crisis, porque siempre hay un acto de rebeldía del joven para ser educado y para recibir unas normas de comportamientos externas. Pero en este caso, la crisis es mucho más profunda, como decía Bauman, porque los principios sólidos sobre los que teníamos asentada nuestra convivencia y nuestra educación se han resquebrajado. En segundo lugar, hay una crisis antropológica. Creo que nunca en la historia de la humanidad se produjo una situación similar a la que en estos momentos tenemos en Occidente, y especialmente, bueno, en Occidente, Europa y Estados Unidos. Hoy, por primera vez en la historia, no sabemos qué es eso de ser hombre. Y además sospechamos que no sabemos en qué consiste ser hombre. Y como no sabemos en qué consiste ser hombre, no sabemos cuáles son las fronteras entre el hombre y el animal, o entre el hombre y ese engendro tecnológico, los ciber que están a la puerta. Pero si no sabemos qué es el hombre, no podremos educar, porque la educación es un proyecto de futuro, es transmitir un legado cultural que la biología no nos dio para que complete aquello que la naturaleza no nos dio, se lo damos a través de la cultura para que el hombre alcance su madurez. Pero uno de los, también, de las causas de la crisis es que hoy la educación no quiere que se alcance la madurez. Estamos con el complejo de Peter Pan. Hoy, millones de adolescentes, en frase afortunada de Mercedes Ruiz, están educando a millones de adolescentes. Los maestros de los adolescentes hoy son los propios adolescentes a través de las redes sociales, o aquellos adultos que siguen siendo adolescentes, porque la adolescencia, como esta mañana se decía, es un periodo de la edad, perdón, del ser humano, que empieza cada vez antes y termina cada vez más tarde. En algunos casos, yo creo que no termina nunca. Por otro lado, otra de las causas es la llamada nueva pedagogía, que si me permiten una frase un poco jocosa, diría que de nueva no tiene nada, porque un de sus raíces ya en ruso, y de pedagogía habría que hablar un rato, porque tienen una idea absolutamente equivocada de lo que es el ser humano. El modelo antropológico de esta nueva pedagogía es su majestad el niño. Pero su majestad el niño, como decía el rey Sol, que es el Estado, soy yo. El absoluto, la majestad absoluta, no admite ni la democracia, ni las normas de la convivencia, ni el respaldo, perdón, el respeto a otros. Y por último, pues dentro de estas causas de la crisis, pues están las malas praxis. La confusión de la autoridad con el autoritarismo, que algunos hicieron en su momento, y la dejación de autoridad, que es un delito, si me permite utilizar una palabra un poco exagerada, cuando hay dejación de autoridad por parte de un padre, o de una madre, o de un profesor, el sillón que deja libre lo ocupa otro. Ya lo decía Platón hace 2.500 años, cuando los padres temen a los hijos, los carceleros a los presos, y los maestros a los discípulos estamos próximos a una dictadura. Hemos pasado a recordar algunos conceptos de la diferencia entre autoridad y poder, y finalmente, a qué hay que hacer para recuperar la autoridad. Lo primero es que tenemos que quitarnos el complejo a hablar de la autoridad, y hay que recuperarla sin complejo. No se puede a la vez intentar ejercer la autoridad y disimularla. La autoridad es necesaria en cualquier tarea educativa, porque el ser humano es un ser jerárquico. Ser padre no es por votos, ni ser maestro por votos. Hay alguien que tiene un legado que transmitir, y alguien que tiene que recibir ese legado. Y, en segundo lugar, la autoridad, al tener un componente vivencial y moral, solo se adquiere cuando se ejercita lo mismo que el saber moral o que el saber estético. No por leerse un libro sobre la valentía o sobre la honradez, uno es honrado o valiente. Tiene que superar la cobardía, tiene que superar el egoísmo, y entonces se convierte en una persona generosa. Y lo mismo ocurre con la estética. Solo tiene autoridad y entiende lo que es la autoridad, el que la jerte. Para esto, y dado que estamos hablando del sistema, digamos, del sistema de enseñanza, en el sistema educativo, perdón, español, pues, algunas pautas. Lo primero, esta mañana lo decía Inger, es conocer en profundidad y amar la materia. Los currículum que forman a nuestros maestros y a nuestros profesores cada vez es más débil, cada vez es menos profundo, cada vez el fuste intelectual es menor. Hay que saber bien la propia materia y las materias aledañas para poder establecer relaciones con un mundo real y con el resto de las disciplinas próximas al nuestro. Pero no basta simplemente a nuestra materia, quiero decir. Pero no basta simplemente con conocerla, sino que hay que amarla. Es fundamental para enseñar y para recuperar la autoridad el gusto y la pasión por la propia asignatura. Mirad, por experiencia sé que los alumnos, siendo adolescentes, siendo superficiales y teniendo un montón, supuestamente, de dispersiones, ellos captan, no de modo racional, pero de modo intuitivo, dos cosas. Una, cuando el maestro o el profesor sabe y ama su materia y cuando le importa a ese profesor sus alumnos. Y esas dos cosas son las que hacen ganar el prestigio y la autoridad. No se puede uno ganar una autoridad si no ama a sus alumnos y si no ama de forma apasionada la materia. Como el buen actor, solo cuando te crees el personaje y te metes dentro es cuando consigues cautivar. Y esto es lo que necesitan, en primer lugar, los maestros y los profesores. Y el segundo, puede soñar, puede sonar un poco ñoño, pero el amor a los alumnos. Que no es mendigar el cariño de los alumnos, sino que es quererlos como lo que son. Y en la tradición nuestra lo tenemos. Una persona, por lo tanto, un ser único e irrepetible. Amor que no está reñido con la exigencia, porque si no se le exige, se le está traicionando al alumno. No se está sacando todo aquello que él pueda dar. A partir de aquí, hemos elevado un poco ya el amplio espectro. Hemos hablado de la necesidad de un reconocimiento social. El primero, para el reconocimiento social de la profesión, la propia dignificación de la profesión a través de una reforma, del proceso de selección, tienen que estar los mejores. La formación, en aquellas cuestiones fundamentales, formación que no tiene que venir exclusivamente de arriba, de planes diseñados, sino una formación horizontal. Es una pena, pero se está derrochando talento. Nadie hereda las buenas experiencias que tiene un profesor. Así como en otras profesiones, como por ejemplo la medicina, ocurre. En la medicina hay un saber experiencial que se transmite en los equipos. En educación, al menos en España, esto no ocurre. y fortalecerla la profesión docente a través de aquellos colegios y organismos que pueden darle consistencia. Y por último, nos hemos planteado también el respaldo legal de la autoridad docente. No es la clave para la autoridad del profesor que la autoridad del profesor sea reconocida mediante ley. Hubo un proyecto que no se aprobó, pero sí que la aprobación genera un debate, una preocupación social y la sociedad tiene que ser consciente y reforzarlo desde los campos más amplios hasta los más estrechos, como es la familia, de que al profesor hay que respetarle. En síntesis, la crisis de la educación está relacionada con la crisis de autoridad. La autoridad hay que recuperarla personalmente y de forma colectiva, en aquellos centros que haya una unidad de criterio, generar unos estilos, unos códigos de conducta que refuercen esa autoridad. Y en la medida que se pueda y cada uno tenga sus responsabilidades o alcancen las responsabilidades de uno, pedir que haya estas reformas de carácter más general. Por último, recordaba que la profesión docente es la más maravillosa, todas son necesarias, pero algunas son imprescindibles. Sin buenos maestros no podemos solucionar el problema. Recordaba aquel diálogo de la película Un hombre para la eternidad, donde Rick, el eterno aspirante a conseguir un favor de los políticos, le pide a Tomás Moro, en aquellos momentos, primer ministro de Inglaterra, que por favor le dé un trabajo, un puesto en la corte. Lo va didatando en el tiempo y un día llega Tomás Moro y le dice, Rick, por fin tengo un trabajo para ti. El otro se llena de alegría y dice, ¿cuál? ¿Qué trabajo va a ser? Y le dice, pues maestro de escuela. Y entonces él se queda desencantado y le dice, maestro de escuela, pero ¿quién va a saber que soy maestro de escuela? Y entonces, Tomás Moro le responde, tu conciencia, tus alumnos y Dios. ¿Te parece poco reconocimiento? Pues mucho ánimo porque todos los que estamos aquí implicados en la educación, en distintos campos, tenemos un gran reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. profesores, la profesión más noble y más bella del mundo, así que os dejo con ella para que os cuente. Buenas tardes. Nada, yo quería empezar diciendo que la crisis de autoridad en los colegios, en los centros educativos, me voy a repetir con cosas que ha dicho Juan Antonio inevitablemente, me parece que no es una crisis que sea solamente de los centros educativos, sino que yo creo que ya se ha dicho hoy, es una crisis más general y a mí esto me parece que, aunque parezca una obviedad, es importante para poder afrontar el problema. Yo, como soy historiadora, me ha interesado darle una vuelta a estos días y lo hemos compartido en el tiempo del taller, sobre de dónde nace esta situación de crisis de autoridad, porque no es algo casual, no es algo fortuito, sino que tiene un origen en ciertas corrientes filosóficas de pensamiento que han tenido lugar a lo largo de los últimos siglos y me ha interesado sobre todo no para analizarse en profundidad, que no tengo tiempo ni soy capaz tampoco, sino para ver un poco los efectos que han tenido en el mundo educativo. Por una parte, todas aquellas corrientes que han mirado con sospecha hacia la autoridad, pero no solo hacia la autoridad, sino también hacia la cultura y hacia la tradición. Y ahí podemos englobar todo lo que nace del movimiento obrero, el marxismo, el anarquismo, que han considerado todas estas grandes palabras como algo superfluo, incluso algo a hundir, a rebatir. Y por otra parte, me parece que hay otra raíz también muy importante, que es todo lo que ha citado antes Juan Antonio Lemilio de Rousseau, todas las corrientes del racionalismo moderno y del laicismo que hablan, consideran que la dependencia del ser humano es algo negativo y que postulan que hay una espontaneidad en el desarrollo de la personalidad que depende únicamente de la evolución natural. Esto que nos puede parecer una cosa así un poco grande, tiene consecuencias tremendas en el mundo educativo, porque por una parte, digo, como primera consecuencia, esta cultura de la sospecha hacia todo lo que me hace crecer externamente, provoca un aislamiento, un aislamiento personal de muchos profesores, y un aislamiento también de las familias. Y esto creo que va absolutamente en contra de la posibilidad de educar. En segundo lugar, creo que también hay una consecuencia tremenda en esta creencia en la espontaneidad evolutiva. Basta, por ejemplo, ver, le contaba antes, los ejemplos sobre cuántas familias jóvenes me hablan de hábitos respetuosos de crianza, por los cuales un niño no hay que enseñarle a controlar el esfínteres hasta que él, de forma natural, lo pida. Esto está sucediendo y podríamos sacar muchas más consecuencias de esto. Y la tercera, que me parece importantísima y gravísima, ha salido un poco en la exposición de Juan Antonio también, es el desprecio por la transmisión del conocimiento. Si la cultura o la tradición es el enemigo a batir, la transmisión del conocimiento no es algo que tenga que producirse. Hay un relativismo cultural, la búsqueda de la verdad no existe, no lees en ningún lugar que la educación sea para buscar la verdad. Y me parece que esto, por ejemplo, si vemos un poco como en la mayoría de los congresos educativos en los que yo he estado en los últimos años, la gran palabra sacrosanta es innovación, la innovación educativa, que muchas veces se reduce, sinceramente, a supuestas nuevas metodologías que a veces son bastante viejas o a la introducción de las nuevas tecnologías en la educación y se reducen puramente a esto. Las faltas de disciplina o de respeto son una consecuencia más, pero yo diría que todas las otras son tan importantes como estas. Y les decía también en el taller que a mí me parece que no nos podemos quedar en un lamento porque también he identificado en estas corrientes de las que os hablaba antes aspectos positivos. Primer aspecto positivo, estas corrientes se rebelan contra una idea de autoridad que es autoritarismo, que es imponer los principios por la única razón del propio poder, sin dar razón de ellos. En segundo lugar, y esto me parece que todos estamos de acuerdo en que es una cosa negativa, en segundo lugar, hay otra cosa que me ha parecido muy interesante y es que decía el Papa Benedicto, más o menos, lo estoy parafraseando, que la transmisión de la cultura de una generación a otra no se puede hacer de una manera mecánica, sino que requiere que la nueva generación asuma críticamente todos los valores de la precedente. Y en este sentido, la defensa de una transmisión no arbitraria, sino que ponga en juego la libertad, a mí también me parece algo de lo que se puede partir. Y por último, que también me parece muy interesante, todos creo que podemos tener en la cabeza cuando se rechaza la dependencia en todas estas corrientes de las que hablaba, que hay muchas dependencias negativas, es decir, relaciones tóxicas, incluso a veces relaciones entre profesor y alumno que generan una dependencia personal que me parece que es perniciosa. Y había que pensar un poco en qué caso sucede esto. Por todo ello, me parece que hay muchos aspectos rescatables de los que podríamos partir y a mí me gustaría empezar diciendo para este rescate que no existe educación si no hay autoridad y si no hay libertad. Ambas cosas son absolutamente fundamentales. Y quería rescatar un poco estas palabras. La palabra autoridad, a mí me gusta mucho la etimología de las palabras porque creo que nos da muchas pistas. la palabra autoridad viene del latín de auctor, del verbo augere, que significa la autoritas es la persona que hace crecer. Ese es el significado literal de la palabra. Y si miramos la experiencia, ninguno de nosotros hemos crecido solos. Todos hemos necesitado de esa dependencia para crecer. Y se ven los niños, pero no solo. Cualquiera de nosotros probablemente si nos pusiéramos a explicar cómo hemos llegado a crecer, cómo somos la persona que somos ahora, tendríamos que nombrar a muchos maestros, a muchas autoridades. Y este crecimiento, creo que estaréis todos de acuerdo conmigo también, no se puede dar sin libertad. No existe sin libertad. De hecho, identificamos crecimiento con una experiencia de libertad personal. Libertad personal porque te vuelves más seguro en tu juicio sobre las cosas o porque ganas en confianza y en alegría. Yo diría que en alegría y en esperanza. Y eso siempre, o sea, quería retomar un poco esta cuestión porque me parece que la libertad es sobre todo la adhesión a lo que es bueno, verdadero y bello. Y eso implica una dependencia porque el bien, la verdad y la belleza la reconocemos, no es algo que fabricamos nosotros. Y en ese sentido me parece que no es alienación, sino que justamente esta dependencia nos hace ser las personas, nos hace ser lo que somos. Hay una frase de un libro de don Yusani de Educar es un riesgo que me ha acompañado mucho en estos años, en la que él dice que la dependencia se vuelve insufrible cuando se trata de un sufrir mecánico por parte del discípulo y un imponer y un imponer desconsiderado por parte del maestro. Y por el contrario, la dependencia hace crecer si lo primero, ser discípulo, es un seguir acompañado cada vez más de un mayor conocimiento y lo segundo, ser maestro, un proponer que encuentre su fuerza en los motivos que sabe aportar y en las experiencias que sabe ofrecer. A mí me parece que esto describe de alguna manera lo que es la relación entre un maestro y un discípulo. Y yo quería, voy terminando ya, decir cuáles son los rasgos que creo que podrían definir lo que es un maestro, porque se trata de recuperar justamente esta figura. Y en primer lugar, quería decir, porque ha salido en el taller y me ha parecido muy interesante, que son personas, los maestros, que a su vez están en camino. Un maestro no es alguien irreprochable, no es alguien que habla desde una superioridad moral, no es alguien autorreferencial, sino que es alguien que a su vez está en camino. Y me parece que esta es una de las cosas que más convincentes son para las personas con las que trabajamos. Yo pienso no pienso solamente en mis alumnos, pienso también en mis profesores, que uno esté en camino es algo que te hace ser realmente maestro. Uno no puede ser padre si no es hijo. No si no fue hijo, si no lo es actualmente. Segunda cosa, los maestros son personas que tienen una vida grande, no porque son irreprochables, sino porque tienen una gran esperanza, porque tienen un significado que comunicar. Y de lo que rebosa el corazón habla la boca. Y no solo la boca, sino los gestos. Luego hablará Tassio del cuerpo. Pero como les decía antes, nuestros alumnos cuando nos ven entrar en clase saben perfectamente sin que abramos la boca como estamos. En tercer lugar, vuelvo a decirlo, creo que se ha hecho muchas veces, pero el maestro es alguien que conoce su materia, la domina y está en permanente estudio. A mí me parece que esto es fundamental. El maestro debe amar el saber, debe comprometerse con él y debe educar sobre todo desde el dominio de su materia, desde la transmisión de esa tradición de la que os hablaba antes. Uno debe reapropiarse de esa tradición, hacer la suya para poderla transmitir a otros. Y por último, no el menos importante, el maestro es una persona que ama mi razón y que ama mi libertad. Sin ese amor, que hablaba también ahora Juan Antonio, es imposible que se produzca la educación y es imposible que se recupere ese ambiente de autoridad del que hablábamos en los centros educativos. A mí me parece que la cuestión fundamental hoy en los centros de enseñanza y creo que en la sociedad es la educación de los adultos. Es que pueda haber adultos que lleguen a ser estas personas que os he dicho. Y en los centros de enseñanza, en la medida de lo posible, creo que eso debería pasar por un acompañamiento entre nosotros porque solos no se puede. Tenemos que luchar contra el aislamiento de las familias, de los profesores, de los claustros, de los equipos directivos. Yo creo que hay que comprometerse en una cultura del compartir y en este sentido me parece que iniciativas como la de este congreso son siempre muy bienvenidas. Y por último, creo que ante la crisis tan grande en la que estamos creo que hace falta tiempo y paciencia que puede parecer una obviedad pero me parece que es importante también porque la hierba crece y yo la he visto crecida pero no la ves mientras crece, no la ves crecer, no la ves ya cuando ha crecido. Entonces, ejercer una sana autoridad implica también yo creo esta paciencia y la determinación que os decía antes de no abandonar la tarea que se nos ha encomendado que es justamente la de la educación. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pasar al taller de amor y sexualidad la autoridad del cuerpo. Ay no, perdón, José Luis Almarta. Perdón, perdón, vas tú. ¿Dónde está? Almarta? Sí, 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 que tiene prisa y se tiene que ir. Nos va a dar una charla de cine y se va. Te pongo el micro, un momentito. Es sacerdote y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid desde hace ya un montón de años y hay un antiguo alumno suyo que me ha chivado que iba a sus cineforums en 2002 cuando era capellán del Colegio Mayor Pablo VI y que aquello era un verdadero espectáculo donde se hacían 45 minutos previos de charla donde se, imagino que se agitaban mucho las preguntas, después se veía una película y luego estaba en una hora debatiendo con él sobre, sobre, bueno, pues las propuestas que le habían hecho. Por tanto, ha seguido desde 2002 educando a través del cine y es una autoridad por tanto en el tema. Muchas gracias. solo intento disfrutar. ¿Cómo te presento? Disfrutador de usted. Disfrutador para usted. Ahora, según bajaba la escalera, me he acordado de una obra última de uno de los grandes humanistas europeos del siglo XX y un poquito del XXI, George Steiner, una obra que se titula Errata, donde no tiene miedo de reconocer sus errores porque a cierta edad cuando uno tiene autoridad y por eso tiene autoridad no tiene miedo a equivocarse. Autoridad es aquel que no tiene miedo a la errata, al error. Pero huye como de la peste y huye como de la peste de la mentira. Me llamó mucho la atención a mí me gusta la música, me gustan los toros, me gusta el fútbol, me gusta la música, me gustan todas las cosas porque todas son analogías y puertas abiertas al misterio. Todo lo que existe habla del mismo. De una palabra todo, ex uno verbo omnia, de la única palabra que es la palabra chacarne, todo. Todo habla de él, todo le espera a él, todo se manifiesta y él se manifiesta en todo. Pues me llamó la atención al leer a unos críticos musicales una quinta revisitación de Barenboin, toda una autoridad musical, una quinta revisitación de la integral de las sonatas de Beethoven, él que había sido un niño prodigio y había hecho la grabación integral con muy poquitos años y ya prometía porque era un dechado de virtud, volvió a hacer una segunda grabación de la integral de las sonatas de Beethoven, una tercera y cuarta ya en formato digital de vídeo, cada una aporta algo y de repente aprovecha el tiempo de la pandemia como si tuviera una urgencia interior y vuelve a grabar la integral de las sonatas de Beethoven. Los expertos se quedaron perplejos porque hoy en día la resolución de la técnica permite corregir con ingeniería de sonido los errores de tal manera que dejas aparentemente impoluta la grabación sin miedo a los errores. Aunque uno tenga gallos y cante fatal y sin oído puedes hacer de él el mejor cantante o la mejor cantante porque esa virtualidad nos escamotea lo real. Pues bien, en su quinta versión Barenboin no ha tenido miedo de entregarnos una grabación con errores y eso que es un virtuoso poderosísimo al piano no ha tenido interés en corregir tecnológicamente los errores y nos los ha ofrecido como George Steiner errata. Tengo una amiga mía que está orgullosa de su tío que es maestro porque en el salón tiene enmarcado su primer suspenso. Yo con un maestro así no tengo miedo de estar en clase con él porque ha percibido que no pasa nada por equivocarse. El único problema es mentirse y el mundo hoy se miente con desparpajo. Este es el problema. Vivimos en la mentira que se cierra a sí mismo la posibilidad de aprender de los errores. Por eso Baden Boy no teme ofrecernos una grabación en la etapa final de su vida con errores porque ya su digitación no da para tanto pero es que él nos ofrece algo que seguía buscando algo nuevo. Lo otro ya está grabado y él es el primero que no se lo quiere perder. Lo otro le parece pecata minuta. Todo lo tengo por basura dice San Pablo poca cosa. La autoridad es aquella que no tiene miedo a equivocarse y por lo tanto eres autoridad cuando vas enseñando al otro a tener preocupación y responsabilidad ante las cosas que de verdad merecen la pena y solo es una no mentirse porque estamos muy bien hechos muy bien hechos y somos capaces todos y vocacionados para la verdad. Eso es lo que quiere decir el libro de Errata de George Steiner y eso es lo que sucede implícitamente pero reveladoramente en la entrega de sus últimas quintas quintos intentos de la integral de las sonatas. Hay otras cosas nuevas. No nos midamos. Pues bien autoridad la última película que he puesto el último fragmento que no nos ha dado tiempo pero que era el que tenía previsto era un pequeño corte de la obra de Saura flamenco donde van apareciendo grandes personajes porque una obra una historia un emprendimiento se sostiene si tienes clara la propuesta el ideal y la finalidad pero sobre todo si existen las personas que la pueden sostener. Lo decisivo para cualquier obra es si hay sujetos que lo pueden portar si no tienes que seguir esperando hasta que puedas empezar con los elementos mínimos. Saura cuando ha hecho sevillanas flamenco fados Iberia siempre ha buscado para sostener su obra grandes protagonistas los verdaderos protagonistas no los actores que representan sino los protagonistas que encarnan algo grande que sostienen la obra. Yo por eso siempre decía a los papás de los hijos del colegio mayor del primer año ya 18 19 años venían los padres el primer día y después de hablar del director de los directores hablaba yo como capellán que estaba allí y les decía vuestros hijos tienen la suerte de encontrarse conmigo. De repente empezaba a ver que unas cuantas mujeres hacían así para quitarse los obstáculos y mirarme de frente las había tocado estaban tocadas habían entendido y yo mirando ya empezaba a ver qué mujeres eran las interesantes y estaban vivas en ese feedback y se lo explicaba porque yo he tenido la suerte de vivir con hombres santos y maestros de vida. ¿Qué diríais vosotros si fuerais a la Coruña porque vuestro hijo es gallego de la Coruña si viene a la Complutense y resulta que tiene de profesor de física a alguien que ha estado 20 años trabajando con Heisenberg? Vamos el papá con los amigos estaría así de crecido ¿verdad? Su hijo está con un discípulo directo de Heisenberg pues yo he crecido con 4 o 5 santos de canonización y maestros educadores algo se me ha quedado aunque sea solo del roce y eso solo lo puede tener quien lo ha convivido no quien lo ha leído pues en ese cuadro de Saura está Paco de Lucía y el conjunto musical coral y bailador que le acompaña en ese movimiento y es muy bonito porque la cámara se mueve en principio que parece por el regidor pero al final te das cuenta que la cámara no puede permitirse a sí mismo a sí misma el lujo de equivocarse y al final la cámara capta en ese cuadro quien es la fuente de autoridad no porque le sobran los demás sino porque los demás están encantados de sacar lo mejor de sí mismos con él por él en una co-creatividad coral se ve clarísimo como el escritor que tiene una idea previa y empieza a escribir y tiene una idea de cada personaje hasta que de repente el personaje se le revela tú le querías dar más tiempo pero él tiene vida propia y de repente se va a la papelera porque su vida ha terminado y otro del que tú no creías sale y empieza a tomar protagonismo como el rector del seminario que tenía fundadas esperanzas en un seminarista que apuntaba bien y de repente lo deja y otro por el que no dabas ni tres cuartos resulta que empieza a crecer la autoridad tiene que ver con esto no se produce no se programa se reconoce va sucediendo y esto lo percibían los directores de la RAI se daban cuenta en aquellos montajes para el mundo de las celebraciones del Vaticano o en otros sitios que una cosa es tu papel y otra es lo que le pasa a la cámara cuando estaba Juan Pablo II en acción Juan Pablo II no miraba a la cámara vivía el acontecimiento presente con una intensidad brutal por eso a la cámara le seguía porque a la cámara no le pasa mucho que encuentre hombres que no le hacen un guiño a la cámara o ponen pose de cámara hasta que hay uno que se olvida de la cámara y entonces la cámara ya no se olvida de él porque sucede que a través de la virtualidad entra un hombre que es un acontecimiento vivo se llama telegenesia yo también lo comprobé en un tour de Francia en el que Indurain ya no iba a ganar el sexto toda Francia estaba acostumbrada y la retransmisión de televisión que el protagonista de aquella prueba era él pero ese año las piernas no le respondieron más lluvia de la debida él que tenía energía solar y de repente Riggs se da cuenta ve una debilidad ataca e Indurain no puede seguir todo el mundo siempre y el regidor siempre apunta al primero y más si está el primero en la general pero la cámara no quería el regidor quería poner a Riggs pero la cámara se iba a Indurain se iba a Indurain y mantaba la cámara es una ley secreta nadie sabe cómo ha sido pero es así es el atractivo del ser es el poder seductor de una persona viva es el atractivo vencedor es el atractivo del que habla el Papa Francisco frente al proselitismo como estrategia u organización y la cámara seguía a Indurain yo tengo una foto de mis padres que la tengo entre mis preferidas están con unos amigos posando ante la cámara y mis padres que eran novios todavía se conoce que no se dieron cuenta que iban a hacer la foto y estaba mi padre atontado en ella y ella atontado en él son los más hermosos de la foto porque no ponen que quedan dos porque no ponen porque no ponen pose de foto y me encantan las fotos de las novias que no posan sino que entra el esposo o entra alguien el esposo y entonces entonces irradia y sucede algo en ella que solo el acontecimiento puede producir yo cuando veo a mis padres me doy cuenta yo soy hijo de hombres de acontecimiento esa es la autoridad la autoridad es un poder irresistible mamá ¿por qué papá mató al peronero? y le responde la mamá hijo por lo mismo por lo que el carcelero fue bautizado fue bautizado por Pablo nos lo dicen los hechos de los apóstoles ya puede el poder lanzar sombra marginar o silenciar ya puede pedirnos que demostremos nuestras credenciales que tengan cuidado que si nos llevan a la cárcel siempre es posible una nueva relación con el carcelero lo único que importa es quién eres tú esto ha sucedido con el cardenal Bantuan sucedió con el padre Colve sucedió con San Pablo y San Pedro esto es lo único lo que necesitamos que exista si esto existe todo puede comenzar de nuevo sin complejo y entonces de nuevo aparecerán hombres y mujeres que han encontrado un tesoro de tal calibre que venderlo todo por tener aquello es que ni lo notan o vuelve a suceder el rostro radiante de Moisés que después de estar en lo alto del monte en relación con el Dios vivo cuando salía y se encontraba con su pueblo y las autoridades religiosas su rostro era lunar porque irradiaba la luz del único sol eso nadie lo puede impedir o existe o no existe pero sigue existiendo y termino con qué autoridad me podía yo presentar en un programa de televisión el de Juan Manuel de Prada del cine Lágrimas en la lluvia aquel porque tuve uno sobre el nilismo pero este era miedo a envejecer me llamaron digo yo no soy ni pediatra ni antropólogo ni estetician ¿para qué me llamáis a mí? no, no que ha dicho Juan Manuel de Prada que quieres que vayas tú y entonces me puse un poco a cabilar con qué autoridad me podía yo presentar allí con qué cara con qué cara radiante tenía algún tesoro que ofrecer y dije sí lo vi y entonces fui allí y si veis el programa Miedo a envejecer Lágrimas en la lluvia YouTube veréis lo que es autoridad había una pediatra un antropólogo un psicólogo y psiquiatra y no sé quién más mirad el programa ¿por qué yo era autoridad allí? yo no era especialista de nada pero yo he vivido con Abelardo y lo llevo en sangre porque son mis calostros he vivido con Yusani y sigo viviendo con amigos y amigas esta experiencia vencedora que hace que no tenga miedo a mis ratas y que reconocer la verdad me resulte sencillo y fácil y entonces yo voy allí a televisión para decir que existe algo que no envejece esos hombres tenían entonces cuarenta y tantos Benedicto murió con noventa y tantos Juan Pablo con el evangelio del dolor eran rostros radiante y habían encontrado una perla y cuando uno ha encontrado eso ya no tiene miedo ni a envejecer ni a la derrota eres protagonista de la vida y adiós vamos a continuar con la charla de Tasio Tasio Pérez es esposo y padre de tres hijos psicólogo especialista en terapia familiar y de pareja máster en bioética y profesor y responsable de los programas reglados de acompañamiento de la Universidad Francisco de Vitoria siempre nos hace muchísimo disfrutar con sus charlas así que te dejo el micrófono es difícil hablar después de José Luis claro porque a ver ¡ay! hijos del océano bueno esto es una frase suya la autoridad del cuerpo la verdad es que habéis adelantado todos vosotros muchas de las cosas que hemos trabajado en el taller ¿no? porque es verdad que la realidad termina imponiéndose para nuestros alumnos quienes somos y esto tiene que ver mucho con nuestra corporidad es muy importante nosotros hemos centrado mucho en el taller todo el tema de la educación afectivo-sexual ¿no? cómo ayudar a nuestros alumnos a entender que hay formas diferentes de relacionarse pero que no todas son iguales ni tienen el mismo valor el gran problema de esta sociedad uno de los grandes problemas de esta sociedad es que les han contado que todo vale que no hay opciones mejores y peores que tú quieres tener una novia y tener solo una novia y quererla a ella oye muy bien yo prefiero estar en una relación abierta y lo mío es tan válido como lo tuyo no hay una opción que sea mejor lo importante es que estés contento con ello no hay nada que sea mejor ¿no? oye me parece muy bien o sea que tú solo quieres estar con una eso tiene sus ventajas está muy bien algunos inconvenientes yo bueno tengo una novia a la que quiero mucho pero quiero estar abierto a más posibilidades ¿no? y eso también tiene mucho valor y es igual de bueno con lo tuyo y si me juzgas ¿quién eres tú para juzgarme? me estás faltando al respeto ¿no? porque lo importante es que yo esté contento con lo que estoy y eso tiene mucho que ver con el asunto de las pantallas claro muchísimo que ver claro tenemos un montón de adolescentes que educan a adolescentes y para ellos el valor de quien habla en la pantalla es absoluto la realidad es que cuando un adolescente ve a otro adolescente que le dice yo estoy en una relación abierta yo hago esto o hago lo otro y soy súper feliz eso es automáticamente verdad para ellos no tienen la experiencia para darse cuenta de que determinadas propuestas no satisfacen su corazón están abocadas al fracaso yo otro día tenía una conversación con los alumnos en la universidad les ponía un ejemplo que os he puesto en el taller les cuentan que todo da igual da igual si quieres ser actriz porno tiene el mismo valor que si quieres ser monja de clausura lo importante es que tú estés contenta con lo que hacen y lo mantenían oye pues claro que sí pues si la actriz porno está feliz siendo actriz porno se siente realizada en su trabajo y la monja de clausura también ¿por qué va a ser mejor una cosa que la otra? porque ambas están contentas claro y esto se lo han metido se lo han metido están convencidísimos es que además ¿quién soy yo para decirle a esta mujer que no está haciendo bien? Dios me salve claro es que resulta que luego vemos en la experiencia en los años en esa autoridad que da haber vivido muchas cosas nos damos cuenta de que las pobres actrices porno se suicidan mucho cosas de la vida todos los años salen las noticias que tal actriz porno se ha suicidado tal adicciones drogas depresión no sé cuántas monjas de clausura tienen adicciones drogas depresión no debe haber muchas no digo monjas de clausura digo monjas de clausura con depresión y con otras cosas y con adicciones es complicado ser alcohólica en un convento no lo veo yo por donde te pasan la farlopa en algunas sí pero en las carmelitas tú me dirás no te llega ahí aquello que es difícil entonces claro esto el adolescente no lo sabe no lo sabe porque da el mismo valor a lo que nosotros le contamos que al instagramer de turno que le ha dicho justo lo contrario de tal manera que tenemos que establecer con ellos algo que es tremendamente poderoso que es la relación la educación solo tiene sentido y alcanza sus objetivos cuando hay una relación poderosa con el niño con el adolescente lo que es realmente educativo es siempre la relación siempre la relación porque tú para tu alumno representas un referente representas algo hay una relación con él que para él es poderosa que le mueve igual te estoy pisando lo tuyo tú lo has dicho pero es que es fundamental no estamos abocados al desastre por las pantallas porque ellos no pueden nunca establecer una relación con el influencer de turno y contigo sí contigo sí que la pueden establecer es una relación que puede ser relevante pero bueno el caso es que en el taller yo intentaba mucho centrarme en o sea si queremos hacer una propuesta realmente válida valiosa en cuanto a la educación afectivo sexual tenemos que llevar a los alumnos a que intenten vivir sus relaciones en el marco de lo que a ti te configura como ser humano ¿qué te hace ser humano? porque sí que sabemos lo que es el ser humano o al menos tenemos que revelarle al niño que es ser persona ¿y por qué no eres un mono evolucionado? bueno somos monos evolucionados en algunos casos es más evidente que en otros pero somos mucho más y hablábamos y veíamos que había muchas cosas pero las tres en las que nos hemos centrado es que el ser humano es un ser de amor el amor es el eje central de nuestra existencia que somos seres libres que podemos tomar decisiones y decisiones que pueden ser buenas o no serlas y que además en nuestra vida hay una búsqueda constante de sentido yo estoy aquí para algo necesito algo hay una llamada a la que tengo que responder y es complicado esconder esta llamada ¿no? esta sociedad echa camiones de tierra sobre este sobre este anhelo del corazón humano pero no se puede apagar ¿no? entonces propongamos estas tres cosas el amor ¿qué es el amor? revelemos a los alumnos el auténtico sentido del amor que es amar de verdad y no son tontos y no son tontos y cuando le revelamos amor es de verdad el cine es un espacio privilegiado para ello el alumno lo reconoce lo reconoce y el amor sobre todo para ellos es muy importante la amistad la amistad auténtica revela un amor auténtico es importante que ellos entiendan esto ¿no? que el amor es amor y el amor es muy objetivo porque hay comunicación porque hay empatía porque hay confianza porque hay respeto porque hay sinceridad porque hay honestidad porque hay una preocupación genuina por el otro porque hay actos cotidianos de generosidad porque mi amigo se revela como alguien que me apoya y que me ayuda en los malos momentos porque el amor también incluye el perdón porque yo soy un perro flauta y tarde o temprano le voy a hacer daño a quien quiero y mi amigo que es un tío fantástico también me ha hecho daño a veces y si yo no sé pedir perdón o no sé perdonar nuestra relación no va a sobrevivir en el tiempo y tenemos que cultivar estos valores y hay que plantearles a ellos esto tus amistades tus relaciones de pareja tus noviazgos serán tanto más buenos y valiosos cuanto más percibas que esto acontece en tu relación cuanto más generoso eres cuanto menos egoísta eres ¿por qué? porque hay cosas que te hacen bien y hacen bien a los demás y otras que no hacen bien a los demás y esto es evidente entre ser generoso y ser egoísta ¿qué aporta en la amistad? entre ser sincero y ser falso ayudarles a entender bien el amor es muy importante porque no todo vale porque no todo vale porque una cosa es estar enamorado y otra cosa es saber amar y estudios lo perciben lo saben su experiencia es evidente y muchas veces por lo que han vivido en sus familias por el amor que sí han vivido o por el amor que no han vivido estamos de una generación de chicos profundamente heridos lo ordinario hoy es que la mayor parte de alumnos que tenemos en el aula vengan de familias con graves problemas cuando yo era un niño no había en mi clase hijos de padres separados ya en bachiller empezó a haber alguno hoy en día el 67% de las parejas que se casan se separan o divorcian claro y esto no es gratis para el niño no es gratis para el niño pero es importante porque el niño también reconoce lo que le ha faltado lo que no ha habido porque yo sé que mi padre no ha querido bien a mi madre o mi madre no ha querido bien a mi padre y eso me ha hecho daño por eso es importante la fidelidad ¿verdad? por eso es importante la sinceridad por eso es importante la comunicación hay que cuidar esto porque tú eres libre que era el segundo elemento que veíamos tú eres libre y la libertad no es poder hacer lo que quieras esto ya lo sabes y no da igual lo que hagas porque la libertad está siempre orientada hacia tu bien si tú eliges cosas que no son buenas vas a perder tu libertad claro lógicamente la vas a perder si tú eliges no estudiar no vas a poder estudiar cuando quieras esa fue mi experiencia vital yo no estudié en la vida jamás cuando llegó COU quise estudiar yo me sentaba allí o sea yo hubiera empapelado mi casa con mis suspensos o sea esto no uno todos en segundo EGUP que al cambio es tercero a eso ¿no? me quedaron siete para septiembre a proveer religión y educación física con muy buena nota o sea me esforcé mucho fue la cuarta a mi padre es que me he centrado en estas padre entonces no claro yo me puse a estudiar en COU y yo de repente escuchaba la nevera que me llamaba ah sí eso se ha pasado a todos iba allí me levantaba no sabía volvía a levantarme no estaban los yogures tampoco ahora no se reproduce en el bueno en fin me costó dos años de mi vida había perdido mi libertad yo era un hombre que no me comunicaba me costaba mucho hablar cuando me enamoré de la que ahora es mi mujer y fuimos novios yo no sabía quererla porque no sabía compartir quién era yo tuve que conquistar una libertad que no poseía por eso es importante que aquello que hagas siempre se ordene a tu bien la propuesta que yo tenga como educador no es aleatoria es porque esto es un bien para ti y tenemos que estar súper convencidos de esto súper convencidos es un bien lo que te estoy pidiendo tenemos que ser apasionados del bien y transmitírselo porque han de entender esta realidad si tú no haces esto esto te va a privar de libertad amor libertad y búsqueda de sentido claro tenemos que vivir para algo la manera en que tú estás relacionando con las chicas la manera en que te estás relacionando con los chicos a qué responde a qué necesidad responde y a dónde te lleva qué es lo que quieres vivir a qué plenitud estás llamada cómo quieres que sea la persona que te ame cuando un chico te abrace qué quieres vivir qué quieres que te diga ese abrazo qué quieres que te diga ese beso porque todos sabemos identificar muy bien cuando hemos sido abrazados o acariciados de verdad no es una sensación es la constatación de una realidad cuando mi mujer me abraza no solo es un gusto que me abrace que es un gusto está allí ¿verdad cariño? luego si eso sino que en ese abrazo yo tomo conciencia de una experiencia vivida y compartida en mi historia con ella me siento muy a gusto porque en ese abrazo ella me dice todo lo que ha vivido conmigo y eso es una construcción en cada beso y en cada caricia yo experimento una plenitud de una historia compartida y además hay mucho gusto y además hay mucho placer y mucha atracción y mucho deseo pero hay una historia compartida no hace falta tener 32 años como tengo yo que pelo blanco envejece mucho pero estoy ahí un niño de 17 años sabe esto lo sabe te has enrollado con una tía este fin de semana te has comido la boca muy bien ¿qué has vivido? ¿qué has experimentado? bien ya está una experiencia sin más no había más no lo había no hace falta que hayas 15 años con una mujer para saber que tienes una historia compartida con la chica con la que estás saliendo estos dos chicos 16 años llevan de novios 3 semanas 2 meses en las caricias y en los besos que os dais en la manera en que te coge de la mano o te despide en el portal en la manera en que él te llama y habla contigo ¿qué descubres? ¿o qué quieres descubrir? y esto tienes que construirlo y ya puede ser una verdad en tu vida de verdad que los chicos responden muy bien a esto luego te lo discuten chorradicas de estas y ¿por qué no la una pareja abierta? y tal pero tienen un anhelo de plenitud y la mayor parte de veces desde su carencia de verdad ahí en la universidad hacemos de vez en cuando charlas de estas charlas del amor bueno las que más se llenan son las del amor o sea hay otras que también del sufrimiento de la muerte ¿no? van ¿no? pero este jueves 14 tenemos una charla que es del amor también se va a llenar porque están deseando que les hablen de amores buenos y verdaderos ya están hartos de liarse con gente ya están hartos de vida sexual esto está muy bien ¿eh? porque es bueno está muy bien está muy bien o sea es un horror lo que les proponen pero es verdad que están ya tan cansados llegan con 18 años que ya están desfondados yo con 18 años tienen una gana loca ¿sabes? no sé por qué pero con 18 años estaba que moría de ganas ¿sabes? porque pero estos llegan desfondados ya no yo ya he pasado por esto y ya sé que no y el gran drama el gran drama de esta generación es que nadie les ha dicho que se puede amar de otra manera y por eso repiten esto es una mierda pero no hay otra cosa es una mierda y esto es lo que hay con lo que nuestra gran labor en este área en concreto es decirles a esta generación que hay una manera bella plena y total de amar y de ser amados y que no pueden apagar ese deseo en su corazón por mucho daño que hayan recibido y eso se dice desde la palabra pero también desde nuestra propia realidad estamos llamados a ser testigos de una verdad con todas nuestras limitaciones con todas nuestras erratas pero ser testigos de una verdad y es que un amor grande y bueno es posible en tu vida yo lo sé yo lo quiero vivir también lo estoy viviendo hago lo posible así que nada mucho ánimo gracias muy bien pues para terminar vamos con Diego Blanco que está en su currículum porque tiene una gran productividad empezando por los nueve hijos que tiene padre de nueve esposo es investigador cultural guionista productor de televisión y colaborador de los Conexios San Pablo nos va a hablar hoy de la libertad frente al poder de las pantallas un tema que nos interesa a todos muchísimo es director de una productora audiovisual que seguramente conozcan que se llama La Guardilla y ha recibido numerosos premios que no voy a citar porque son demasiados a partir de su película documental sobre la figura de Tolkien un camino inesperado de lo más reciente que les puedo recomendar de él de 2023 son las siguientes cosas que pueden encontrar en distintas plataformas estrenó dos cortometrajes El padre perfecto es la esperanza este último de animación además de un nuevo documental cuando oscurece sobre la depresión que le recomiendo muchísimo y su relación con la acedia para una conocida cadena de televisión norteamericana pero también está en Youtube ¿no? está en Youtube ¿vale? porque creo que lo he visto ahí en la actualidad además de ultimar su próximo libro El héroe y el monstruo se encuentra preparando junto a Bosco Films la adaptación al cine de su colección juvenil de 7 libros de aventuras que está en ediciones encuentro y pueden comprarla se llama El club del fuego secreto que es una propuesta espectacular para jóvenes y adolescentes que muchas veces no tenemos propuestas para esas edades y un programa de televisión de varios capítulos sobre conversos al catolicismo para el canal estadounidense muy bien pues muchísimas gracias a ti gracias yo lo pronuncio a lo latino EWTN el canal de la madre angélica bueno ¿qué tal? ¿bien? ¿habéis aguantado bien el congreso o qué? sí ánimo ánimo qué bien me toca hablar de las pantallas que es como es tremendo hablar de pantallas porque todo el mundo está como muy preocupado con este tema pero nadie hace nada ¿no? entonces al final todos seguimos teniendo el monstruo en el bolsillo ¿verdad? nos cuesta muchísimo defendernos de este monstruo y no saber qué hacer con él pero es un monstruo yo lo que querría llamaros la atención sobre este hecho porque yo les decía en el taller antes a a los que han venido esto es como la película aquella ¿os acordáis? ¿no miráis arriba? ¿sabéis cuál es? la de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lorenz y tal está viniendo un meteorito ¿no? a la tierra lo descubren estos dos científicos y dicen oye viene un meteorito va a destruir la tierra y es muy interesante ver todas las reacciones de la gente ¿no? de la sociedad y tal y nadie hace nada y dicen los científicos bueno pues no pasa nada porque al final cuando vean ya venir entrar en la atmósfera el meteorito pues ya se darán cuenta de que tenemos razón ¿no? entonces cuando empieza a aparecer el meteorito en la atmósfera los gobiernos dicen bueno pues no miréis arriba ¿no? negando la mayor ¿se acordáis de la peli? ¿no? un poco nos pasa eso con el móvil un poco nos pasa eso con el móvil a que todos sabemos que pasa algo ¿no? ¿sí o no? y a que no hacemos nada y eso es curiosísimo ¿por qué? ¿por qué? ¿habéis jugado alguna vez a Pueblo Duerme a los lobos? ¿habéis jugado alguna vez? ¿sí? ¿cómo se juega? ahí está el narrador ¿no? se ponen todos en corro y dice venga ahí como está el narrador están los lobos ¿no? y está el rebaño ¿no? y entonces dice el narrador venga Pueblo Duerme entonces todos tienen los ojos y los lobos matan a uno es como el asesino que jugaban con las cartas ¿os acordáis? de Oros me parece que era el asesino ¿no? o algo así se cargan los lobos a dos o los que sean y luego venga Pueblo despierta y se despierta y dice pues has muerto tú y has muerto tú ¿no? y entonces el rebaño tiene que adivinar ¿no? bueno ¿sabéis quién inventó este juego? este juego no fue inventado como un juego para jugar este juego lo inventó un señor que se llamaba Dimitri Davidov Dimna Davidov en 1986 en la Unión Soviética profesor de psicología para enseñar a sus alumnos cómo funcionaba un totalitarismo donde una minoría con información siempre va a vencer a la mayoría sin información porque es imposible ganar a Pueblo Duerme se pasa al azar no sabes quién es ¿no? no sabes quién es el lobo tienes que inventártelo ¿verdad? con eso les pretendía enseñar eso cómo funcionaba una tiranía en el metro 86 el muro de Berlín cayó en el 89 ¿no? mirad hoy tenemos una situación muy parecida tenemos como diría Rod Dreher mi querido Rod Dreher vivimos en un totalitarismo blando ¿vale? es una sociedad totalitaria no he tenido la oportunidad de escuchar esta mañana lo que hablaba de Hannah Arendt pero entiendo que lo haría de los orígenes del totalitarismo ¿verdad? y estamos ahí estamos en una en un totalitarismo blando ¿qué significa blando? hombre pues blando significa que si yo me salgo de los cánones que me marcan no me van a fusilar en principio pero bueno me puede costar el trabajo ¿no? a mí me ha costado dos trabajos mi experiencia es que a mí me ha costado dos no uno dos a mí ir en contra de los cánones me han despedido de dos sitios o sea te pueden te pueden condenar te pueden castigar ¿cómo funciona? pues funciona como pueblo duerme ¿qué tenemos primero? el narrador ¿qué es el narrador? pues el narrador es el que nos está contando la historia ¿y qué historia nos está contando? nos está contando la historia de qué es un hombre qué es una mujer qué es la felicidad qué es la sexualidad qué es todo nos cuenta una historia ¿y eso quién lo cuenta? lo cuenta un primer estamento pues yo que sé el cine las películas Netflix HBO Amazon Euphoria Élite Berlín yo que sé a que toque ¿vale? también los medios de comunicación nos están contando una historia es el narrador ¿no? luego ¿qué tenemos? tenemos los lobos ¿los lobos quiénes son? aquellos encargados de hacer cumplir el juego o sea los que hacen los que hacen que el juego funcione son los lobos si no hubiera lobo sería muy aburrido porque dirías pueblo duerme la gente se dormiría pueblo despierte ¿qué ha pasado? nada vaya rollo me voy me levantamos la caña ¿qué coñazo? ¿no? lo que hace que el juego funcione es que hay lobos entonces los que van a hacer que esto funcione son los lobos y los lobos ¿qué van a hacer? son los que están encargándose de que el rebaño tenerlo quieto y al que se salga de ¿no? al que se sale de ¿cómo se dice? de lo normal de lo que ellos marcan se lo comen ¿no? se lo comen los lobos y luego que tenemos el rebaño y el rebaño obedece ¿verdad? y el rebaño es el que está ¿qué quería enseñar Dimna Davidov cuando diseñó Pueblo Duerme que el primer juego se llamó Mafia ¿qué quería enseñar? ¿cuál es la única manera de ganar al juego? haciendo trampas cuando dice Pueblo Duerme tú haces así mirar quién es el lobo hacer trampas hoy tenemos una narrativa y sois educadores hoy tenéis que enseñar a los chicos a hacer trampas a que cuando el narrador diga Pueblo Duerme no se duerma tenga un ojo abierto para ver quién es el lobo esa es la labor me parece a mí fundamental tenéis que educar a héroes y héroes distópicos veía a Pablo Velasco que fue coordinador de un libro muy bonito sobre distopías yo soy muy fan de las distopías tenéis que educar a héroes distópicos porque vivimos en una distopía había un chiste que me mandaron hace tiempo que decía por favor entraba un tío en una librería y decía la sección de historia contemporánea de distopía y dice no, queremos pasar a historia contemporánea es un poco así vivimos en una mezcla que políticamente se parece mucho a 1984 psicológicamente se parece mucho a un mundo feliz donde la solución está en las pastillas está en el Soma culturalmente vivimos en Fahein 451 porque la información que recibimos está fragmentada por medio del móvil pero ya no leemos y todo eso dentro de una especie de círculo que podría ser Matrix por decirlo de alguna manera tecnológicamente entonces ¿cómo nace un héroe distópico? pues cuando el héroe distópico ve un fallo en el sistema por eso me ha gustado mucho lo que ha dicho Tassio porque ¿dónde está el fallo en el sistema? en cuanto tú ves que lo que te han ofrecido en el caso de los móviles es interesantísimo ¿por qué estos chicos están hartos ya de la sexualidad citada a los 18? porque a los 9 les han comprado el móvil ¿y por qué les han comprado el móvil a los 9? pues porque se lo compran para la primera comunión y entonces por eso ahora mismo la edad de acceso a la pornografía está en los 9, 8, 9 años y acceden a pornografía el 65% casi 70% sin buscarla ¿qué ocurre? que de los 9 a los 18 han pasado 9 años que están hasta el coco de pornografía ya y el coco de todo ese es el fallo del sistema de Matrix que lo que te han prometido que te va a hacer feliz no te hace feliz tenemos toneladas de jóvenes que hay que recoger en carretilla ya están rotos ya hay un fallo en el sistema no funciona el sistema la distopía no funciona no produce la felicidad el Soma que te promete ¿cuál es la única solución que te proponen? las pastillas el Soma el Soma pues venga por eso todo el mundo lo está pasando muy mal muy empastillado porque hay una crisis como diría Frankel Víctor Frankel dice no hay una crisis el problema no es freudiano no es que tengamos una neurosis porque hay una crisis de sexualidad al contrario la crisis que tenemos ahora es una crisis de sentido no encontramos sentido a las cosas que nos pasan y como diría Hannah Arendt cuando no se encuentra sentido es la enfermedad del alma propia la enfermedad del alma es que tú no encuentras significado a las cosas que te pasan no entiendes las cosas que te pasan se entiende por lo que quiero decir ¿verdad? entonces ¿cuál es el medio de propaganda en el que los tiranos nos están metiendo su narrativa y en el que están por donde pululan los lobos? pues el móvil el móvil porque todo lo haces en el móvil las series las ves en el móvil tomas notas en el móvil te comunicas por el móvil con el móvil haces todo menos hablar por teléfono porque ya no hablamos por teléfono ¿para qué? es como muy violento oye vaya móvil que violento me llamas no espera mándame un audio déjame que me lo piense me lo pienso un poco y luego te mando otro audio y estamos con estas conversaciones así 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 que somos pesadísimos ¿no? bueno en eso estamos todos os habéis dado cuenta ¿no? por eso el móvil es el sueño húmedo de todo tirano lo más distópico que hay son las telepantallas de 1984 las llevamos todos en el bolsillo y encima pagamos tú y pagamos una pasta ¿eh? pagamos una pasta nos convencieron de que el whatsapp era gratis ¿os acordáis? es como un sms pero gratis ¿verdad? bueno pues tenemos una un auténtico problema con esto decía que es verdad también decía Tassio dice tú no puedes conocer a tus ídolos ¿no? en este sentido o sea no puedes relacionarte con ellos porque están detrás de una pantalla claro por eso entra en una depresión tan potente porque quería concluir un poco diciendo esto si hay una crisis de autoridad sí hay una crisis de autoridad contigo que eres formador pero ellos obedecen ¿eh? los chicos obedecen los chicos obedecen todos llevan converse todos se cortan el pelo igual todos hablan igual todos dicen igual están obedeciendo al narrador pueblo duerme y se duerme pueblo despierta y se despiertan y entonces algunos se encuentran que alguno ha caído bueno pues nada más que esto tenemos o tenéis como quieras llamar una responsabilidad enorme que es la de educar héroes distópicos héroes que buscan el fallo en el sistema buscad el fallo en el sistema y aprovechadlo lo que nos están vendiendo no produce la felicidad por eso nos meten en círculos incansables de búsqueda de la felicidad desde diciéndonos que lo más importante es la búsqueda de la felicidad lo tenemos desde las agendas de Mr. Wonderful hasta donde quieras ¿vale? pero hay un problema ¿dónde está el fallo en el sistema? aquí que no te están diciendo qué es la felicidad no te han definido qué es entonces se confunde la felicidad con el placer y tal y qué ocurre que el placer es efímero cuando yo ya lo quiero cuando quiero alcanzar ya se me ha ido decía Freud que el drama del hombre es descubrir que después del orgasmo no hay nada cuando el hombre descubre que después del orgasmo no hay nada más es cuando cae en la cuenta pero se lo decía Aristóteles lo voy a decir en latín que mola mucho porque así lo podéis poner como estado de Whatsapp ¿vale? Omne animal poscoitum tristest te pones eso en el Whatsapp vas a quedar de cine menos tu madre que no va a entender muy bien ¿vale? pero los demás Omne animal poscoitum tristest ¿por qué? porque la promesa que te están dando de que todo esto te va a dar la felicidad es el fallo en el sistema y aprovechando el fallo del sistema es donde podemos coger al héroe distópico que se despierte que se dé cuenta que esto no funciona y que a partir de ahí podamos luchar contra él ¿va bien? ¿se ha entendido? ¿sí? pues nada chicos hasta la próxima bueno vamos a ir concluyendo ya este día de esta jornada tan fructífera de sábado hemos comenzado esta mañana pues un poco como estábamos acabando ¿no? estábamos con Natalia con la jueza Natalia Belilla y con la profesora Inger Envist y nos preguntábamos por los orígenes de la crisis de autoridad cómo había empezado todo esto realmente dónde estaban las causas y salía rápidamente decir vivimos gobernados o sea no tan gobernados vivimos gobernados ¿no? ahora bien ¿a quién obedecemos? esta es la pregunta por tanto veíamos esta mañana ¿no? que ejercemos que tenemos que ejercer nuestra responsabilidad de educadores de autoritas si no seremos gobernados por las celebritas que llamaba por cualquier popularidad por cualquier persona que pueda ser popular y de la popularidad se va al populismo como así directamente como muy fácilmente ¿no? Juan Antonio Gómez he recogido dos cositas de cada uno creo que nos insistía en el lema ¿no? de hablemos de autoridad sí por favor hablemos de autoridad es lo que nos venía a decir que la ejerzamos que no tengamos miedo de primeras que nos atrevamos a ser adultos que alguien tiene que coger el papel de adultos en la sociedad y que en principio somos nosotros como educadores los que tenemos esta responsabilidad y sobre todo cuidando de dos amores el primer amor a la materia tener una íntima relación con nuestra disciplina con la disciplina que nos ha tocado enseñar y amando a aquellos a los que les damos la disciplina ¿no? Clara Fontana nos recordaba que el mundo está en un momento de crisis de transmisión y de fiebre de innovación al mismo tiempo y que ante esto es fundamental reconocer que hay dependencias que nos liberan que hay límites que nos liberan y que elegir las buenas dependencias es gran parte de nuestra responsabilidad ¿no? que estas dependencias que nos liberan tienen mucho que ver con la materia de nuevo con los buenos compañeros porque esta tarea no la podemos hacer solos y sobre todo con una comunidad fuerte educativa José Luis Almarza nos ha dicho básicamente que no nos preocupemos porque la autoridad tiene un atractivo fulminante por tanto ya nos toparemos con ella y que lo único que nos tiene que dar miedo es autoengañarnos cuando nos encontremos con esta autoridad de frente y hacer como si no la hubiésemos visto Tasio Pérez nos decía que educar es establecer una relación relevante muy relevante y que esta relación es una relación de amor y que este amor cuando es verdadero transforma y siempre transforma y uno se da cuenta de que esa relación te hace es de amor de verdad porque te hace crecer porque te libera como no te liberan otras relaciones y porque te ofrece una propuesta de sentido de manera que dejas de vivir fragmentado y acabábamos con Diego Blanco que nos ha recordado que el poder de las pantallas reside sobre todo en que no cumplen lo que prometen que prometen mucho y cumplen muy poco por tanto nos quedamos con esto que si cuando salgamos de esta puerta obedecer vamos a obedecer la pregunta es que seamos responsables de a quién obedecemos y cómo nosotros nos ponemos en el papel de adultos que nos corresponde en esta sociedad nada más gracias a la Universidad de San Pablo por acogernos y en este día y dejarnos ocupar las instalaciones para poder hacer este congreso gracias a la organización a todas las azafatas que han estado aquí horas y horas trabajando a todos ustedes por habernos acompañado a los ponentes por su disponibilidad siempre que no es la primera vez que nos dicen que sí pero siempre vuelven a decir que sí estamos muy agradecidos y además hasta la próxima el año que viene más y mejor gracias